¡Uuuh! Si quieres tú bailarlo, si quieres vacilarlo, si quieres tú bailarlo, si quieres vacilarlo, ahorita te enseño, haciendo lo que hago, ahorita te enseño, haciendo lo que hago. La 3, la 9, la 6, la 12, la 3, la 9, la 6, la 12... ¡Vamos! ¿Quién te quiero tomar el baile de reloj? Ahorita te lo enseño, venimos a los dos. Si tú quieres tomar el baile de reloj, ahorita te lo enseño, venimos a los dos. la 3 la 3 la 3 La bırak, la ich ... himpa G1 cracker, cracker ... d s ¡Vamos! ¡Vamos!